hey guys que tal como estan espero que esten muy bien el dia de hoy pues hoy les traigo un nuevo video de gameplay de Free Fire que agradable sujeto y creo que ahora va a hacer un video muy diferente ya que Eddie y Edson les traje para que para que? para ser padrinos para ser padrinos por cada kill que me lance en este gameplay en esta partida le van a dar, no se yo les dije que se traigan unos tres mil cuatro mil cuantos se trajeron? cinco mil bueno creas que piensan ustedes sobre este tipo de zetas no zetas? challenge 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 el dinero se falla yo pienso que no hay mucha perdon que diga eso por eso solo traigo lo que creo osea yo creo que todo esto y ya diga pero por si acaso traigo un poquito mas ya y si pierdo yo les doy plan como es? ya cuantos? eh quinientos y a cada uno ya quinientos a cada uno estoy de plata estoy de plata pero ahorita no les voy a dar porque tienen que ir al banco todas esas cositas trámites pero después les prometo les prometo les prometo chamos ya chicos antes de empezar con el video quiero que le de like por que? por cada like por cada like un nuevo video que le subirá a su canal un nuevo video y será activo 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 en gameplays en gameplays y chicos también que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones y también muy importante muy importante que nos sigan en instagram si hay que estar por aqui hay que estar por aqui hay que estar por lugar para ahi debe estar para ahi debe estar ¿saben que pico es? para hacer esos kilaches ¿no ve? te lo pones a las roditas para que escuches mejor claro entonces quiero escuchar a ustedes pero ya mejor bien que se preocupen por mis mientras más kills hagas más dinero quiero ver quiero ver mientras más kills dinero claro que tienes una nueva skin claro inviertes invierno hay que invertir osea aquí que hay que hay aquí escopeta van a levantar hay gente hay gente hay gente que es esto la ump vamos a cargar listo chalequito nivel 1 cuantos kills crees que hagas a conciencia yo diga la primera te mata ya vamos a cambiar esa escopeta no me gusta hay dos pero es que me da miedo enfrentarla asi uy uy ya esta treinta dos treinta no ese le voy a matar le voy a matar esta bien 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 mi siemprecito por favor misión dolar ahi esta ahi esta ahi esta me estan disparando aqui estas en clasificatoria en clasificatoria siempre pues siempre a ver a ver aqui esta ya le vi ya le vi su cabecita sabes que soy un pro no con su cabecita juegas en control total o en defecto yo si a veces le de control total cuando estoy manejas ambas ambas muy bien espérate no se pierde son dos son dos son dos son dos son dos ya la mata 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 cabecita camisita papi ay no te adiós chao me di uuuh bien bien ya dos aqui me toca pon 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 salte vas a ir a lutear vas a ir a lutear cose cose espere que me toque la escara a mi me gusta la escara que arma es preferida exo la m4 con silenciador ah la m4 y sin duda alguna la m40 y de vos edios la p90 y la escara la escara es buena la escara es buena la escara es buena la escara es a nivel 4 y la escara es a nivel 4 mi problema es a nivel 1 la escara me gusta el nivel 1 ya hay para ir aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro otro hecho solo que hiciste otro hecho tiene que ser tiene que ser ay no que mangas uy hecho heee que tal parce ya me he hecho 300 3 kilachos ahora vamos a ver parece que no va a alcanzarme no va a alcanzarme silenciador silenciador no va porque entonces mueres os le das a 500 incluso que no aje aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno aqui hay uno ñuruuu Ajejo Germans Hetsu Hetsu es de primera es ella no tipo ya comos cracks esa parce hay que saldr siempre consejo de consejo Con cerros porque si no te dan un kilacho en tu cabecita ¿Así? Jajajaja Cuando quieran nos damos una pincha bola de merdazo pues Esas las con cerros, ¿sí? Ya pues, quieren, ¿no? No quieren ¡Machacom! ¡Machacom! ¡Lapaf! Si manso nomás vamos a empezar a desconcentrar porque ya no nos conviene Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Cómo está el enemigo chavo? No lo veo No hay chavo, no hay ni un enemigo chavo El chavo Voy a mejorar mi chavo Voy a mejorar aquí, ya vi Me da miedo que estén aquí adentro, hay que agacharse No hay nadie, voy a desigar, voy a desigar No, voy a desigar el chavo, así es, ¿no? El que lo desigua, no gana Vamos a tener que ir a Bimasaki Bien, chavo Vamos a tener que ir a Bimasaki 284 Aquí hay gente Ya hay gente, hay gente, hay gente Aquí hay gente, aquí hay gente Para el club, para el club Si, si, si Vamos a pagar un poquito Deben, se deben de estar Está, está, está No Chavo, pasa para el toque, chavo No, ya creo que me la mató Ah no, se está curando, se está curando Ya Bien, 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 bien Bien, bien, bien Te toca, te toca, ya puede probar Bien, chavo Pero hay que perjudicar Ya pues, ya pues Por cada, por cada dinero Ya ramos Así, por lo menos estoy un poco feliz Sí, por lo menos toquen Por no dar, por dar plata Uh, la milagrosa, parce Uhhh Ay, ay, cara Vamos Bien, chavo Toquen, toquen Y no, 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 no No, 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 no ¡Ha sonado! Me salen, me salen, me salen, ya pues, parce Ya, bueno, no, 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 no Esa es la idea de este, no, pero No, pero... Con la milagrosa, con la milagrosa creo que está en la casa, creo que está en la casa, pero no lo voy a poder dar, porque no tengo miras, mira dos nomás tengo está bien, no voy a escapar, no voy a escapar bueno, vamos a ir a buscar más gente, no hay aquí más, ya pues en la zona también no hay nada tampoco en Club Tower Club Tower Club Tower Club Tower, con tal que me haga unos, llegue a 7, 8, voy a estar feliz, voy a estar feliz, chamo porque a ver, ganarse por cada kill, ¿está bien o no parce? si, está muy bien 500 a cada uno, no? ahí no, entonces saldría perdido, no tengo que, creo que voy a campear mentira parce, vamos a ir a zona, me están enviando 8 personitas, 8 cracks, 8 parces aquí debía haber gente, aquí, 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 aquí sí, 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 de la mamá Vamos a ir, no hay, aquí hay otro Ay no, me ha quitado, me ha quitado, me ha quitado ese kill, no puede ser, me ha quitado ese kill No, me va a matar, me va a matar No, no No, chavo No puede ser Pensé que me iba a matar Ay, ya ven Ya lo tomo plata Estoy feliz Vamos al otro, vamos al otro, creo que está aquí, creo que está aquí el otro Se lo pasan 6 Es que yo, esta de la vela es No, madre No, no, esa es la MP40 O sea, la MP40 19 19 me están enviando Chavo Chavo Solo quedan 4, no 5 conmigo Chavo, estoy nervioso, chavo 8 ya tengo, 8 Ya, y ciertas personas dicen Solo he traído un hito, no va a necesitar Mira, yo ya tengo esa nada más En serio, chavo A uno, chavo A la noche, no? Ay, ay, chavo, a ver, veamos Para mí, 4, pero los 4 se van a morir probablemente 1 Y queden 3 conmigo Si, 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 si ya te tengo que matar el no ya chavo ya es tu ultimo les voy a invitar al bolsillo cenita ya como las que lo puedo comprar por todos los meses pero por eso se los voy a invitar y si me mata ya es chavo todo aquí vamos a hacer te imaginas que si es en el lago en el rio en este lugar una vez me ha pasado una vez me ha pasado eso ahí se va no 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 chavo esta esto lo voy a decir no puede ser por favor mira que tal chavo este es celebrar al destino Zamirin LC ah si la chica todavía está me ha ganado cracks me gane este esta platita bueno cracks espero que les haya gustado como ya dije no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita y seguirme en instagram cracks y también su canal de eddie eddie gamer eddie gamer vayan a visitaros aunque por cada kit que haga tocar a like digo por cada perdón yo mucho el kit traumado no por cada like que de este video el activa su canal de Kino chavos espero que les haya gustado el video y todos nos vemos en el siguiente video de Free Fire chavos 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 chav